Con la participación de los sindicatos de la CUT de Valledupar se cumplió hoy un plantón frente a la CEIBA para protestar contra las políticas de Duque y por la paz. Los trabajadores sindicalizados anunciaron una gran jornada nacional de protesta para el próximo 21 de noviembre, incluyendo un paro de 24 horas. En el día de hoy estaremos marchando todos los sindicatos, las arremataciones sociales debido a la remitida del gobierno de Duque y a la propuesta que tiene el Congreso de la República de Reforma. Primero la reforma que tiene en relación a la pensión. Sería una pensión que no la podía adquirir ningún colombiano en este momento. Aparte de esto, hace una reforma laboral en donde cambia todas las condiciones de trabajo de todos los trabajadores del país. ¿Qué pasa? Van a contratar por horas. Quiere decir esto, que las personas estarían ganando menos del salario mínimo. Otra de las propuestas que tiene el gobierno de Duque es que va a cancelar por regiones. ¿Qué ocurre a cancelar por regiones? Sería por productividad. Quiere decir que donde hay más producción, estarían pagándole más a los trabajadores. Y aparte de esto, el gobierno nacional mantiene la propuesta en donde expresa que el salario mínimo es un salario muy alto en Colombia y por lo consiguiente tiene que disminuirse debido a que esto está empobreciendo a los empresarios del país. Esto es algo falso, sencillamente nosotros los colombianos ya no aguantamos estas cargas y mucho menos las disposiciones que el gobierno está implantando. Estas disposiciones que en primera instancia nos hicieron una reforma tributaria que la estamos cancelando todos los colombianos. Pero una cosa, Duque ahora es el robinjunt, pero a la inversa. Le roba a los pobres para darle a los ricos. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Aparte de esto, el gobierno nacional ha incumplido por los estudiantes universitarios y por esto a los estudiantes de las universidades les toca salir a la calle debido a que las precarias condiciones que tienen las universidades para poder recibir sus estudios y sus clases no son las adecuadas. En otra parte, también están saliendo los indígenas a la calle debido a que el nivel de pobreza es muy grande. Ya nosotros no tenemos que ir a Venezuela para ver la pobreza en los venezolanos sino que también la tenemos los colombianos. O se vemos en Aguajía. Los grupos indígenas están muriendo de hambre. Hay una desatención de parte del Estado en la salud de los colombianos y muchos aspectos más. Aparte de esto, los estudiantes del SENA también están saliendo a la calle porque están desfinanciando el SENA. Quieren acabar. La única posibilidad que tienen los pobres es acceder a una capacitación, una formación para poder desempeñarse en la vida laboral. Entonces, por eso, hoy todos estamos en la calle. Pero al mismo tiempo invitamos para el 21 de noviembre en donde vamos a tener un gran paro nacional en donde vamos a movilizarnos nuevamente en contra de las reformas que el gobierno está implementando. Todos a la calle el 21 de noviembre. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues, invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la SEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal.